Se llama Luis Armando Villalozano, pero nadie lo conoce así. Todos le dicen Copi o Copilino y las cometas son su pasión. Pito, ese nombre de Copi, le voy a decir una historia. Cuando nosotros éramos niños, yo viví en el callejón de los perros. Y en el callejón de los perros habíamos unos tigres que nos decían, el uno le decía Pitopión, el otro le decía Joropeao. Todos teníamos el apodo y de ahí fue que llegó el apodo mío que me decían, hey viejo Copi, ¿qué? Vamos para el forerito, cuando existía el forerito. Este año, después de dos años de pandemia, su centro de acción desde el inicio de agosto es el parque a la vida. Llegó mi época, es mi época que me da mi comida, que me da para el arriendo y para vivir bien y comer bien. ¿De cuándo está en esto? Uy, hoy estoy cumpliendo 39 años de estar haciendo cometas. Por mi difunto papá que está en los cielos, él está viéndome allá desde los cielos y me está diciendo muy bien, viejo Copi. Con orgullo muestra los pájaros de papel hechos por sus propias manos, sus manos morenas. Ahorita en la pandemia me tocó muy duro, ¿sí ve? Y sufrí mucho por muchas cosas, ¿sí ve? Usted sabe que la justicia es para el más pendejo. Espera que este año haya festival de cometas para la alegría de los más pequeños. ¿La solución es un festival? Claro, usted sabe que si el alcalde viene y me dice allá en el Coliseo, vamos Copi, vamos a hacer un festival bien elegante, que él me ponga los payasos, que me ponga regalos, y yo le pongo todas las cometas allá en el Coliseo y vamos a vender. Se enorgullece el Copi de que sus cometas son hechas no de plásticos, sino de papel. Porque el plástico es una cosa que es muy pesada, eso se eleva en las partes como empezando Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Cartagena, allá donde hacen buena brisa, en cambio las cometas aquí no vuelan, hay que correr. Hasta mediados de septiembre va la temporada de cometas y el Copi espera hacer su agosto.